Bueno, Mariano, ¿qué sensaciones quedan después de lo que fue el triunfo de hoy? Bueno, la verdad que muy contento porque pudimos terminar la racha, no podíamos ganar, es una linda victoria, venir acá y sacar los tres puntos, y pensar ya en el torneo del año que viene, porque bueno, todavía no terminó, pero bueno, necesitábamos ganar, así que contento, muy contento. Y en lo personal, hoy te tocó ser la figura del partido, ¿cómo te sentiste? La verdad que muy contento en lo personal porque necesitaba el gol, así que bueno, destaparme de esta manera, la verdad que me viene muy bien para mi confianza, así que muy contento. Te sacaste las ganas. Me saqué las ganas. Y ahora, en cuanto al equipo, ¿cómo lo venís viendo? ¿Qué cosas creés que se deben seguir trabajando? Estamos bien, teníamos que tener un partido así para que las cosas se den y poder sacar resultados, yo creo que a partir de ahora es el punto de inicio.